Música Pasan los días junto al sol y la luna Tristeza ya madura Y a veces solo para que el tiempo se consuma Sencillo como la arquitectura Y preciso como el criterio de la estructura Bueno o malo dime cuál es tu postura Podría apostar mi vida y el mundo no cambiaría Disfrutarla es mi filosofía Nadie tiene garantía de despertar un nuevo día No confíes en el gobierno ni la policía No es amigo el que ves todos los días En las malas yo sé que confiaría Cuántas veces la sonrisa fingirías Saludarías y bandera voltearías Varios corros se consumían Agotado en melancolía Cocinando mierda de la fina Poemio muerto retumbe la bocina Chapete entiende no eres oponente Eres de agua no se haga el valiente Por las noches con mis homies Somos como zombies Unos en el graffiti y otros de rol por la city MH a casa y no más al compás del boom bap Detonando todos tus pinches tracks Facts, madafakas en esto tratas y fracasas Si con estos perros de verga tú te pasas Recuerda que aquí siempre gana la casa No más y de verga se pasa Ya sabes con mi raza que tranza Uno, dos, uno, dos Te recibe aquí mi voz Uno, dos, uno, dos No ando creyendo en un dios Mi pensamiento es atroz No vigilo ya mis pasos Porque ya vivo en un pozo Gozo de solo pensar Pero no me dejo engañar Y todo el que venga a molestar Tranquilo inyecto mi propia anestesia Mierda recia por inercia La pulma se desliza Para que muevas la cabeza No esperes nada de mí No cargo nada Puñados de letras perversas Dejo libretas preñadas No es cuento de hadas Pura vida real Ando fluyendo como aguas negras En lo que era manantial En lo que era manantial Trimando homies, homies Y con estilo táctico En esto del hip hop Lo vengo haciendo práctico Mientras escupo buena mierda Que te deja estático Aunque en las noches Amplío el léxico Salidos de un país Llamado México Donde la adrenalina en mi Reside todo el tiempo Póngase atento A esto que comento Abusos del gobierno Contra el pueblo Se ven de eso Si me tropiezo En corto me levanto Pero de momento Sigo con mis compas Escribiendo sobre el beat Uno que otro Pintando el street I'm flying on the track I'm so fast Que le quede claro Que esto no es por cash Esto no va por cash Hago acto de presencia Para los que no me conocían Es el office medicina Pa' tu cáncer de bocina Materia prima Si esto va pa' encima La voz lirical Pa' mi clan Represento A charo Michoacán Con lápiz y papel Le soy fiel a lo que pienso Con esos rimas que me había guardado Esperando el momento Pa' reventar mis pausas Con cash y sin dinero Sigo siendo el mismo perro Caminando por la calle No me caigo Cual sereno MHK219 retumbando Soy un perro chato Yo lo muerdo No le ladro Ando rayando a los de la 354 Yo le llevo un guato Simo loco hasta guanatos Que onda vato Simo un camino en Morelia Hoy no fue a los reyes Porque me quedé sin feria Quiero un aguamo Ahorita ya no tengo vieja Foc de polis Me vale verga la placa Chinguen a su madre Los federales son ratas Chinguen a su madre Los federales son ratas Son ratas Chinguen a su madre Los federales son ratas Con estos piratas Churro guana remata Su lírica constata Que el régimen maltrata Los sueños mata Como dinero arrebata En cadena al drogata Y en alteza al de corbata Cielo escarlata Como la sangre en el atrio Fluyendo cual sonata Fúnebre al avaro patrio Somos los errores Que ocultan en el traspatio Adormecedores dulces Que ratan la radio No sueno en radio Sigo invadiendo tu estereo Reinventando el rabario Sueto mi estilo es aéreo Hablando serio Y rimando solo verdad Michoacalacas mueve De este lado el rap real Michoacalacas mueve De este lado el rap real